El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves 24 de mayo ante la Asamblea Constituyente como mandatario reelecto para el mandato 2019-2025, aunque será hasta el 10 de enero del próximo año cuando asumirá su segundo gobierno. Maduro fue proclamado triunfador con el 68% de los votos de las polémicas elecciones del domingo pasado, las cuales son desconocidas por varios países y por el candidato opositor Henry Falcón. Al juramentarse ante la Constituyente, Maduro sumó una nueva controversia, ya que le correspondía hacerlo ante la Asamblea Nacional, la cual está controlada por la oposición y el poder acusa a la Constituyente de estar en desacato. Al tomar juramento a Maduro, la presidenta de la Constituyente, Delsi Rodríguez, le preguntó si se comprometía a impulsar la reconciliación y la unión del pueblo, el carácter antiimperialista y socialista del proceso bolivariano. Ante este poder constituyente plenipotenciario, ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria y ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución Bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Notimex